... Pasan a disposición judicial los dos jóvenes de 20 años que la Guardia Civil ha detenido por una presunta agresión sexual a dos chicas en Simancas durante las fiestas de la localidad. Las dos víctimas han denunciado los hechos. Los ciberdelitos siguen creciendo y en verano son más frecuentes cuando reservamos alojamientos, pero también intentan robar nuestros datos haciéndose pasar por bancos o empresas de mensajería. La policía alerta de que aumentan últimamente las estafas a través de Bitum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La plataforma A11 Pasos ha convocado esta tarde una marcha lenta que discurrirá por la Nacional 122 para reclamar el fin de las obras de la autovía A11. Partirán desde Peñafiel. Nos vamos hasta allí en directo. Andrea Olmedo, muy buenas tardes. ¿Dónde finalizará? Buenas tardes, Laura. Pues precisamente esta concentración da comienzo y termina en el mismo municipio, en Peñafiel. Finalizarán en la Plaza del Coso, donde leerán un manifiesto. Además, recorrerán con esta concentración lenta de vehículos el tramo de la Nacional 122 desde Castrillo de la Vega hasta Quintanilla de Arriba. Se intensifican los controles de alcohol y drogas en Valladolid. Hoy comienza una campaña especial que se prolongará hasta el domingo. Este año hemos vuelto a ver en Simancas el requerimiento de las doncellas. Enseguida vemos cómo se ha desarrollado. Y el Real Valladolid gana su trofeo. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Hola. A solo siete días, ¿de qué comienza ya la Liga? Pues sí, lo próximo ya va en serio. Lo del sábado ha sido una prueba que, por cierto, no salió mal del todo. Se ganó el trofeo Ciudad de Valladolid. Se hizo en la tanda de penaltis. Al término de los 90 minutos reglamentarios, empate a cero en el marcador. Bueno, quizás lo de menos, aunque siempre hace ilusión ver a los nuestros, en este caso al capitán Masiv, levantar el trofeo que le acredita como campeón de su trofeo. Enfrente estuvo la Lazio, un equipo del calcho que también empieza esta semana su competición. Empate a cero en un partido en el que la primera parte fue para los locales y la segunda tuvo un tinte más romano. Continuamos con un calor sofocante, pero atentos porque esta semana llegan novedades. Beatriz, buenas tardes. Eso parece, Laura. Buenas tardes y bienvenida. Como bien dice Laura, esta semana comenzamos con calor sofocante, continuamos en alerta amarilla, tanto hoy como mañana, pero los cambios llegan en la jornada del miércoles, como estamos viendo en imágenes, porque por fin, a ver si es verdad, llegarán las lluvias, casi casi a mitad de semana. Eso sí, será un episodio corto porque en principio solo habrá precipitaciones durante esa jornada, la del miércoles. Enseguida les damos más detalle. Ya han pasado a disposición judicial los dos jóvenes de 20 años detenidos por una presunta agresión sexual a dos mujeres, una de ellas menor de edad. La Guardia Civil ha intervenido también un vehículo. Los hechos se habrían producido en Simancas, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, en torno a las seis y media de la madrugada del día de ayer, en plenas fiestas de la localidad. En los últimos cuatro años, los ciberdelitos han aumentado en un 35%. La mayoría de las gestiones que realizamos últimamente pasan por Internet, por eso hay que ser más precavidos que nunca cuando nos piden datos personales y también bancarios. En época estival aumentan las estafas en alquiler de alojamientos y también la usurpación de identidad. Son los más frecuentes. Estafas por compras en páginas web que luego no te lleguen los productos o bien cargos fraudulentos del banco. Nos atraen mediante correos electrónicos, mensajes de texto y WhatsApp. Pincha aquí para ver tu devolución o de la seguridad social, en la que dices, entra aquí para ver tu historia laboral o cosas similares en los que en el propio mensaje se incrusta un link o un enlace. Por eso lo recomendable es revisar las direcciones web y si hay faltas de ortografía, la policía alerta de que muchas estafas se están dando por Bizum. Personas que a lo mejor han vendido una lavadora, eran 500 euros, eran personas mayores. Oye, pues tienes Bizum. Sí, pues mira, te pago por Bizum. Y claro, le envían, no sé cómo va, no te preocupes, te envía un mensaje, tú lo aceptas y ya está. Ven allí, 500, pero pone menos 500. Y una vez se paga, el dinero está perdido. Nos aconsejan desconfiar de chollos y evitar dar, por cauces no oficiales, excesiva documentación como copias de DNI o escrituras de pisos. Para luego suplantarte y ellos ponen en alquiler con tu nombre ese piso, por ejemplo. Nos hemos encontrado situaciones de esas. El año pasado se detuvo en España a más de 850 personas por cometer ciberdelitos. Una mujer de 91 años ha fallecido tras ser atropellada en la plaza de San Juan, en Valladolid. Ha ocurrido este fin de semana. El conductor de ese vehículo ha dado positivo en alcohol. Precisamente para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas al volante, arranca hoy en Valladolid una campaña de controles por toda la ciudad. Conducir después del consumo de alcohol y drogas es uno de los mayores riesgos de nuestras carreteras. Para concienciar a los usuarios del peligro que conlleva conducir bajo los efectos de estas sustancias... Vamos a realizar una campaña en la que se va a controlar lo que es el alcohol y drogas en los conductores. Es una campaña de concienciación. Gracias a la presencia en las carreteras, estos controles buscan sobre todo concienciar a los conductores. Una vez montado el dispositivo, esta es la manera de trabajar. Mantener la seguridad tanto de los agentes que componemos el control como de los propios usuarios. Veis que poco a poco se va haciendo una reducción de velocidad y llega un punto en que se determina qué vehículo entra o no. Se realizan cribados aleatorios sin un determinado perfil que determine a quién dar el alto. Siempre hay una variedad en los conductores. No quiere decir que sean siempre gente joven, o sea, se hace una selección. Una vez detenido el vehículo y comprobado el estado del conductor, se realizan otras comprobaciones. Pues lo que se hace es que, como veis, los compañeros piden el permiso de conducir y ya el compañero que está en el control, lo que es comunica la placa de matrícula al compañero que está dentro del fútbol. Entonces ahí se hace una verificación de la placa de matrícula y permiso de conducción. Aparte en los transportes, lo que se hace también es un control de cómo lleva la mercancía. Del 8 al 14 de agosto, Policía Municipal de Valladolid, junto con la Dirección General de Tráfico, llevarán a cabo esta campaña para hacer de la carretera un lugar más seguro para todos. La venta de motos ha caído un 7% en España por la falta de stock. Los modelos más afectados suelen ser aquellos de gama más baja y más funcionales para el día a día. Y por el momento el sector no sabe cuándo se puede normalizar esta situación. La escasez de componentes por desabastecimiento ha llegado al negocio de las motos. Y eso repercute tanto en la caída de ventas como en la dificultad para entregar estos vehículos dentro del plazo acordado con el cliente. Hemos entregado motos ahora en julio, que vendimos en enero. El problema es que tú tienes un cliente que quiere algo y no se lo puedes vender. Ni se pueden reparar las motos que tenemos con averías y no llegan las nuevas porque no se pueden terminar de producir. Las piezas más afectadas son las ruedas, cuyo precio ha subido en torno a un 30%, pasando por ciertos plásticos de carenado y toda la parte eléctrica que incluye las centralitas y las llaves del vehículo. Hay muchos modelos que se terminan de fabricar y a falta de una pieza se quedan en los depósitos en Europa para terminar, para ciertas homologaciones y demás, y no hay esa pieza para que se puedan enviar a los países finales. La gama media-baja es la más perjudicada. Se usa como movilidad urbana. Entonces cuando tú necesitas un vehículo barato que no gaste gasolina para ir a trabajar y no lo tienes y lo has pagado... Esperan que a finales de año la situación haya revertido para poder mantener sus negocios. Vale, pues el martes no. La autovía A11 sigue sin ser aún una realidad, por eso las reivindicaciones no cesan. Andrea, para hoy de hecho hay convocada una marcha lenta. Sí, una concentración que dará comienzo junto a la parada de autobuses de Peñafiel. Desde ahí se desplazarán con esta marcha lenta hasta Castrillo de la Vega, donde recorrerán el tramo de la Nacional 122 hasta Quintanilla de Arriba. De ahí volverán de nuevo hasta Peñafiel, donde en la Plaza del Coso leerán un manifiesto. Recuerdan que la declaración ambiental para este tramo de autovía caduca en octubre de 2023, además sin posibilidad de renovación. Exigen al gobierno que se les tenga en cuenta en los próximos presupuestos generales y denuncian que de 350 metros de autovía solamente 150 estén operativos. Mientras esperan una solución, solicitan que el tráfico en estos cruces tan peligrosos se regule y que instalen más señales de tráfico. El Ayuntamiento de Valladolid se suma a las medidas del nuevo Plan Energético del Gobierno de España con medidas como estas. Desde mañana a martes, edificios como la Cúpula del Milenio o la Casa Consistorial tendrán que apagar sus luces ornamentales a las 10 de la noche. Lo mismo sucederá con los paneles informativos de Cultura y Turismo. De esta manera se suman al decreto ley que obligará a los comercios privados a apagar las luces de sus escaparates. Esta medida, que comenzará mañana, martes 9 de agosto, durará hasta el 1 de noviembre de 2023 y busca cumplir lo aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada para recortar el gasto económico de los edificios administrativos públicos y privados. Gracias, Fran. Yens y Mancas hemos vuelto a ver este año una de sus celebraciones más arraigadas, el requerimiento de las doncellas, con la que recuerdan la historia de la localidad. Estas son las siete jóvenes que este año en Simancas han sido elegidas para representar la leyenda del requerimiento de las doncellas, una tradición que pone en valor la historia del municipio. Poco a poco, paso a paso, humildemente pero trabajando muy bien, estamos consiguiendo hacer de Simancas por lo que siempre ha sido una villa alrededor de la cultura, del encuentro, de la acogida a quienes vienen hasta aquí, pero también de una relación entre los vecinos lo más estrecha posible y además cargada de alegría. La leyenda cuenta que en el año 939, siete doncellas y manquinas decidieron cortarse una mano para evitar que el rey musulmán Abderramán III se las llevase como tributo. A día de hoy, para recrear esta historia, el alcalde de la localidad recorre las casas de las jóvenes, algo que se ha convertido en un símbolo muy especial para las familias. Pues es un día muy especial para ellas, es un día muy especial para las familias, para los padres, para los abuelos también, que con esa lagrimilla en los ojos ven cómo vamos a buscarlas a cada una de las casas, ¿no? Y es un día muy especial para todo el municipio. Estábamos muy nerviosos pero teníamos muchísimas ganas de que llegara este día ya, esperando que todo saliera bien. Buah, mi abuela se ha puesto a llorar cuando me ha salido. Pues con muchos nervios y mucha ilusión. Pues para mí este ha sido un momento maravilloso y súper esperado y ha sido muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba. Será una mañana muy esperada y ha sido muy especial. Está muy nerviosa porque es mucha responsabilidad representar a tu pueblo. Mucho orgullo de poder seguir la traición. Todo el pueblo se vuelca en la celebración, adornando las calles y ambientando el municipio con música de la época. Y no solo es importante para los vecinos, sino que también atrae a visitantes de toda la comunidad. Y el Festival de Teatro Alternativo Durones de Castro Ponce ya ha comenzado bajo la nueva dirección de la compañía baisoletana Azar Teatro. Desde un campanario móvil, la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos se encargó de abrir esta edición con un tradicional repique de campanas. Un intenso repicar de campanas inaugura el Festival de Teatro Alternativo Durones de Castro Ponce. Los espectadores acudían al encuentro de estos tradicionales toques de campana zamoranos para dar la bienvenida a la vigésimo sexta edición del festival. De los diferentes repiques, que son muchos más de los que nos podemos creer, nos aparece una manera festiva e interesante de arrancar. Y además que enraiza mucho con lo que es el festival, el entorno, el contexto en el que se da Fetale, dando la campanada. La organización, dicen, es lo que hace de Fetale un referente cultural dentro de las fiestas de interés turístico de la comunidad. Es diversidad. El festival es comunidad. El festival es cultura. Es patrimonio. Es turismo. Pero por encima de todo es compromiso. Una edición renovada que pretende estar presente no solo en el mes de agosto, sino a lo largo de todo el año dinamizando el territorio. Es un año de sensaciones distinto porque dejamos muchas cosas atrás, muchas cosas buenas, 25 años, otra etapa que comienza. Que la ciudad siga permanente y siga en vida durante todo el año. Que no solo nos limitemos al mes de agosto, del 6 al 21. Importante para no caer en el olvido. Este año, el 15 de septiembre, Fetale formará parte de la imagen de los décimos de lotería, con el objetivo de ampliar sus fronteras y promocionar aún más este ciclo artístico. Una bonita forma de empezar, ¿verdad? Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida llega Eduardo con toda la información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!